Hoy día vamos a hacer lo que es la falda circular doble, y para hacer la falda circular doble necesitamos la medida de la cintura, en este caso la cintura lo tenemos que dividir entre 12 y vamos a trabajar con el largo de falda. Vamos a medir, el largo de la falda es 52, ya acá ya está medido 52, entonces lo que vamos a hacer es unir el largo y a partir de esa medida vamos a medir la sexta del 76, en este caso sale 6.3, este es el punto y luego vamos a medir nuevamente de este punto central 6.3, en total sería la sexta, vamos a ponerle así, un sexto de cintura, ya de cintura, entonces en este caso es 6.3. Como ya hemos medido, acá vamos a, igual vamos a medir otra vez la, el largo de la falda, entonces es el largo de la falda, y vamos a medir de esta manera, de ese modo, ya, y vamos prolongando así por sectores, así, midiendo, o sea líneas, vamos a hacer una simulación de que estamos midiendo, igual acá también, la misma medida, ¿no es cierto? Estamos midiendo 52, 52, o sea en diferentes direcciones, ¿no? Para que al final salga el valor, el mismo valor. Ya, en este caso ya, lo que vamos a hacer ya está marcado, vamos a unir con la regla curva, esas líneas ya que lo hemos medido 52 de largo, lo estamos midiendo, tratando de unir en forma pareja, ¿no? Dándole siempre la semicurva a la falda, y vamos midiendo, de este modo, ¿no? Por ejemplo acá, vamos a continuar así, y poco a poco, ¿no? Vamos midiendo. La característica de esta falda es de que tenemos que hacer dos de estas faldas, no es como la circular, vamos a hacer doble, no es una sola pieza, sino van a ser dos piezas, ¿ya? Y, bueno, seguimos, seguimos de este modo, y así, ¿no? Sucesivamente vamos formando la curva. Para ya terminar esta parte del ruedo, uniéndolo. Entonces, seguimos haciéndolo de esa manera, siempre tratando de conservar la curva, ¿no? En este caso vamos a arreglarla un poco parejo, ¿ya? Y en esta parte igual, ¿no? En esta partecita le vamos a dar esa curvatura, siempre tratando de conservar esa forma, ¿no? Esa forma que es la forma característica del circular, la cintura. Entonces, recordemos siempre que esta parte ya tiene costura, ¿ya? Entonces, la falda quedaría así, pero, como les decía, ¿no? Esta es solamente una pieza, entonces acá le vamos a poner su nomenclatura. Y para poner su nomenclatura, ¿qué le vamos a poner? Esta es una falda, falda circular doble, ¿no es cierto? Circular doble. ¿Por qué se llama circular doble? Porque, bueno, este es el trazo delantero y... Bueno, vamos a poner trazo delantero porque se supone que vamos a hacer otra falda igual. Y va a ser la falda, que se llama como son dos piezas, va a ser delantero y espalda, ¿ya? Entonces vamos a poner dos piezas. Y vamos a ponerle también, este, el nombre, ¿no? De la persona. Bueno, les decía que de esto tenemos que cortar dos veces la misma falda, ¿ya? Esto, por ejemplo, es como estaríamos haciendo dos faldas circulares. Por eso es que al momento de unir, este, se va a conformar la cintura. Vamos a continuar poniéndole la nomenclatura. Ya sabemos que esta parte es tela doblada, igualito que en la falda circular, es tela doblada, ¿ya? Y aquí también vamos a poner tela doblada. Esa falda la vamos a desarrollar en papel para que se pueda apreciar mejor, ¿ya? Entonces tela doblada y hacemos dos piezas. Ahí está indicada.